¡Qué bonita estoy, xingada madre! Ni se nota que estoy loca. ¡Qué bonita estoy, xingada madre! Ni se nota que estoy loca. ¡Qué bonita estoy, xingada madre! Ni se nota que estoy loca. ¡Qué bonita estoy, xingada madre! Ni se nota que estoy loca. ¡Qué bonita estoy, xingada madre! Ni se nota que estoy loca. Qué bonita estoy, xingada madre. Qué bonita estoy, xingada madre. Qué bonita estoy, xingada madre. Ni se nota que estoy loca. Qué bonita estoy, xingada madre. Ni se nota que estoy loca.